El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que hace explícito el femenino y el masculino, pero que además se refiere con respeto a todas las personas. El uso de este lenguaje significa transitar a una cultura en favor de la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para cada argumento en contra del uso del lenguaje no sexista existe una respuesta. El lenguaje incluyente es pesado, repetitivo y poco espontáneo. El esfuerzo por transformar nuestra forma de hablar permite usos creativos y ricos del lenguaje. La Real Academia de la Lengua Española no lo aprueba. La RAE recoge usos de las palabras, no los crea ni los aprueba. Los diccionarios son obras vivas dedicadas a atender los cambios de significado de las palabras. Solo es una moda políticamente correcta. ¿Por qué no verlo como un avance, una toma de conciencia? No distingue el neutro del masculino. Que el masculino y el neutro coincidan es resultado de una cultura androcéntrica. Va contra el principio lingüístico de eficacia. Si ese principio se usara siempre, todos caeríamos en la imperfección al usar muletillas y repeticiones. Cierto, más a fuerza que de ganas hemos venido adoptando el lenguaje incluyente y no sexista, pero en el camino hemos descubierto que éste promueve una cultura de respeto, visibiliza y nombra de manera digna a grupos históricamente discriminados y elimina distinciones jerárquicas excluyentes. Por estas razones, el lenguaje incluyente y no sexista es un estandarte de la unidad de género del Senado de la República.